en el marco, insisto, del duelo ante Barcelona, rapidísimo antes de ir con el buen Campa. Ayer me mandaba un mensaje, oye, se te olvida muy rápido que en el 2004 Pumas ganó el Santiago Bernabéu. Aquí lo mencionamos, Pablo y su servidor, lo mencionamos y la verdad es que enaltecimos aquel gran logro de esos Pumas que hicieron historia al derrotar al equipo del Real Madrid con golazo de Israel Castro. Pero de verdad, no se sientan amigos universitarios, aficionados a los Pumas, con mayor razón, si ese antecedente pesa, Pumas no se pudo haber dado el lujo de hacer el ridículo ante el Barcelona. Ahora, esos Pumas a lo mejor no tienen esa calidad que se supone si tienen estos, jugadores como Totosalvio, jugadores como Del Petre, jugadores o Del Prete, jugadores como Dineno, jugadores como Dani Alves, jugadores como los que usted guste y mande. Este Pumas todavía está, en cuanto a valor, mucho más caro que aquel del 2004. Pero aquel del 2004, Pablo, no tenía jugadores, es cierto, tan exquisitos, no venían de Boca, no venían del Barcelona, ni mucho menos. Tenían a un modesto Joaquín Botero que no paraba de correr. Tenían a un modesto Quiquín Fonseca que estaba haciendo una carrera exitosa en Universidad Nacional. Tenían a un líder como Joaquín Beltrán. Tenían a un líder como Sergio Bernal. Tenían a un jugador en media cancha, tácticamente hablando, disciplinadísimo, como David Toledo. Tenían a otro jugador en media cancha con exactamente las mismas características como Israel Castro. Entonces, ahí están las grandes diferencias. Aquel Pumas del 2004 no tenía lo mejor, esos jugadores de calidad que hoy sí tiene Universidad. Pero tenía actitud, personalidad y liderazgo. Algo que le faltó a Pumas ayer en la cancha del Barcelona.